La primera medida tiene que ver con volver a impulsar por tercer año consecutivo los descuentos que el Banco Provincia ofrece para la compra en supermercados de alimentos, de bebidas no alcohólicas, de productos de limpieza, un descuento del 50%, garantizarles a todos sus clientes que son más de 4 millones de personas que van a poder ir cada tercer y cuarto miércoles de cada mes de aquí a lo que resta del año a poder hacer su compra con 50% de descuento con un tope de reintegro de hasta 2.000 pesos. Esta medida no es solamente para aquellos clientes del Banco Provincia que hoy tienen una tarjeta de débito o crédito, puede ser para todos los bonaerenses que la soliciten en la medida que se acerquen a una sucursal del banco, pidan la apertura de su caja de ahorro gratuita y entonces puedan acceder a su tarjeta de débito. Las puertas del banco están abiertas para que los bonaerenses que no son hoy clientes del Banco Provincia, pueden acercarse y tramitar su caja de ahorro gratuita. El año pasado fue una medida que alivió a muchísimas familias en un contexto también difícil. Más de un millón de personas utilizaron este beneficio y entendemos que va a ser un beneficio que va a volver a ayudar a los bonaerenses cada mes en los próximos meses. La segunda medida tiene que ver en línea también con lo que decidió el Gobierno Nacional y anunció la semana pasada con el congelamiento de tarifas en materia de electricidad para la Provincia de Buenos Aires. Como muchos bonaerenses saben, y si no siempre es bueno recordarlo, en la boleta que cada uno de nosotros recibe cada mes, hay una parte que pagamos que tiene que ver con la generación de energía, ese costo está definido por el Gobierno Nacional. Hay otra parte que tiene que ver con la distribución, cómo esa energía llega a nuestra casa, eso lo definimos los gobiernos provinciales y después están los impuestos. Nosotros como Gobierno de la Provincia, año pasado decidimos en primer lugar eliminar los impuestos provinciales para aliviar la carga de la factura. El Gobierno Nacional la semana pasada decidió congelar los aumentos que estaban previstos para lo que queda del año, en la parte de generación. Y nosotros hemos decidido congelar los aumentos que estaban previstos en la parte de distribución. Es decir que ninguna parte de la factura debería aumentar de aquí a fin de año en materia de electricidad. Esto rige para toda la Provincia de Buenos Aires, para Edenor, para Edesur y para todas las empresas de energía y cooperativas que proveen a los bonaerenses de electricidad en la provincia. Y la tercera medida tiene que ver con un tema al que se me acercaron muchos bonaerenses en estas meses preocupados, que son los créditos hipotecario UBA. Frente a la dificultad que tienen para pagar su cuota, el Banco Provincia ha decidido que esas 17.500 familias que hoy están pagando y haciendo un enorme esfuerzo por cumplir con el crédito hipotecario UBA tengan un tope en la cuota. Y el tope va a ser el 30% de su salario. Si la cuota que tienen que pagar es superior a ese 30% de la diferencia se va a hacer cargo el Banco Provincia. Para eso tienen que acercarse con los valores y con los papeles a cada una de las sucursales donde hayan tramitado el beneficio para pedir que eso sea reconocido. Y esto se va a sostener desde este mes, desde el mes de abril hasta diciembre inclusive de este año, considerando cada uno de los casos. Pero además sabemos que tenemos que acompañar en esta situación y en este momento a las pymes. Como ustedes saben, casi 8 de cada 10 trabajos que se generan en la Provincia de Buenos Aires son generados por pymes, por pequeños comercios, por pequeños emprendimientos que le dan trabajo a 5, a 10, a 20 personas. A esas pymes que han tenido enormes dificultades, esas también a las que queremos seguir sosteniendo. Ya desde el año pasado nosotros lanzamos en dos oportunidades líneas de crédito subsidiadas con una tasa inferior a la mitad de lo que cualquier pyme bonaerense tiene que pagar en otro banco. Bueno, hoy estamos además de sosteniendo esos créditos que se siguen otorgando, estamos sacando una línea especial para el sector de textil y calzado. El sector de textil y calzado, que está muy concentrado en el sur del conurbano, ha tenido enormes dificultades en los últimos años, somos conscientes de eso, hay miles de trabajadores que dependen de esa fuente de trabajo. Por eso vamos a ofrecer desde el Banco Provincia una tasa de 25% para descuento de cheques preferencial para esas pymes a 120 días y una tasa de 29% para créditos a 12 meses. También muchas de estas pymes tienen deudas laborales, deudas con el Ministerio de Trabajo que se han ido acumulando y que no han podido pagar. Lo que vamos a hacer es eliminar todos los intereses acumulados, el 100% de los intereses acumulados van a ser eliminados y le vamos a proponer un plan de pago sobre el capital de entre 6 y 60 cuotas, lo que les va a permitir regularizar su situación. Y finalmente vamos a enviar a la legislatura, yo ya lo firmé esta mañana, lo vamos a estar enviando en estas horas, un proyecto que creemos que beneficia tanto a las familias bonaerenses como a las pymes y que tiene que ver con las buenas prácticas de proveedores de supermercados. Este proyecto lo que le pide a la legislatura es que sancione una ley donde se defina que en los supermercados haya en las góndolas un espacio definido para las pymes bonaerenses, un espacio del 10% de la góndola y que ningún otro producto de otro proveedor que pertenezcan, distintos proveedores, pero que pertenezcan a una misma empresa o que pertenezca a una única empresa puede ocupar más del 30% de la góndola. Y esto tiene que ver con que las pymes puedan acceder a las góndolas y a los lugares más visibles de los supermercados, que puedan vender sus productos, que puedan crecer y al mismo tiempo que cada una de las familias cuando va a hacer su compra al supermercado tenga competencia, puede evaluar los precios y los distintos productos y que con esa competencia se mejore la oferta. Ese es el proyecto, nosotros venimos trabajando en un programa que viene creciendo muy bien en la provincia de Buenos Aires, que se llama Comprapyme Bonaerense, ya venimos haciendo acuerdos voluntarios con muchísimos supermercados desde el año pasado, hoy hay 400 pymes en la provincia de Buenos Aires que venden sus productos en grandes cadenas de supermercados y que están identificadas en la góndola como Comprapyme, una de las cuestiones que el proyecto establece es que tiene que haber alternancia en la góndola para que no siempre estén en los lugares de abajo y que eso las favorezca y las ayude a seguir creciendo porque si podemos ayudarlas a salir de esta situación y podemos hacer crecer sus productos y que lleguen a los supermercados, eso es más trabajo y es mejores precios. Así que este proyecto lo vamos a enviar a la legislatura para que sea discutido porque necesita una ley para poder ponerse en práctica, mientras tanto vamos a seguir dialogando con estos acuerdos voluntarios, con todas las cadenas de supermercados y ayudando con estos créditos y descuentos de cheques mucho más blandos para que las pymes salgan de la situación difícil y puedan volver a crecer.